Lotes y casas en Lijayacres Estos son los lotes para la venta en Lijayacres Lotes de 10 mil pesos cuadrados Se consiguen en 4 o 5 mil dólares Aquí puede usted hacer su casa para su familia, para sus hijos Estos lotes están a 15 minutos de Walmart Están a 30 minutos de un aeropuerto internacional Están a 20 minutos de Fort Meijer A 10 minutos del downtown de Lijay Son lotes con luz, con agua, con teléfono, con internet Y puede usted construir La casa de sus sueños, la de su familia Llame a Sergio Jaramillo 2.39, 6.45, 60, 17 Sergio Jaramillo 2.39, 6.45, 60, 17 Son lotes de 10 mil pies cuadrados En estos lotes usted puede hacer la casa Una casa parecida a esta O estos lotes lo pueden dejar como inversión Estos lotes se vendieron hace 5 años en 50, 60 mil dólares Usted ahora puede conseguir el mismo lote por 4 mil, 5 mil dólares Los tases de estos lotes al año son muy baratos Tiene tases de 50 centavos al día O sea, son tases, usted paga 140, 130 dólares al año de los tases Por un terreno de estos Y con el tiempo Estos lotes van a Adquirir muy buena Muy buen precio Por eso está el momento de comprar Casi que usted está comprando los lotes Con un precio de hace 10, 12 años Es una inversión para sus hijos, para su familia Para la que tenga ahí Lotes en Lijayacres Lotes en Cape Coral Hay lotes en esquina Hay lotes secos Tenemos lotes con canal Sin salida al mar, de agua dulce Y tenemos lotes con canal Con salida al mar Tenemos lotes de esquina Tenemos también lotes dobles O sea, tenemos lotes de medio acre Son lotes de medio acre Donde se puede construir una sola casa También, aunque muy escasos, lotes de un acre Son cuatro lotes Por eso, cualquier duda que tenga Llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Para que Le ubique el lote que usted necesita También financiamos lotes Llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.